Se me ha aprobado los pioneros con la prisa para iniciar este programa. Nosotros hacemos el triple lavado en la empresa, perforamos los envases y los acopiamos en un sitio especial en las mismas instalaciones y los entregamos cada mes a las entidades avaladas por este programa para recoger este tipo de desperdicio. Yo recomiendo a todas las propiedades, a todo el campo, a los municipios, a las empresas, que por favor se unan a este programa, que esto es en beneficio de todos. El medio ambiente hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Por lo tanto es indispensable, tanto para las fuentes acuíferas, hay veces tiramos en los campos esos envases, salen a los ríos, son venenos, son pesticidas, entonces es un daño ecológico muy fuerte. Por favor, concienticémonos y entremos a este programa.